Món Rivera Es como un cuerpo de plena que es todo un sistema de plena que le hemos llamado la plena Mono Riverí. Por el viejo Mon, por Efraín Mon Rivera Castillo y el cocolay Rivera González. Mano de padre de Efraín. Fue el viejo Mon Rivera quien compuso el gallo espuelérico, el palo de pana, carbón de palito. Temas cotidianos del Mayagüez de los años 40 que Efraín Mon Rivera llevó en su maleta cuando emigró a la ciudad de Nueva York. Yo tenía un gallo espuelérico pa' jugársela de Américo. Yo tenía un gallo espuelérico pa' jugársela de Américo. De caguasus los cagué chicos, de río pie, de río frente chicos, de San Juan, de San Juan, de San Juan. Estas son, estas son 50 y pico. Porque Manzano tuvo esa orquesta que la habían formado. ¿Aló? ¿Quién llama? En Nueva York, Mon rescató a una vieja plena de su padre, Aló Quien Llama, en la que el viejo Mon retrató la lucha obrera de las costureras en Mayagüez. María Luisa Arcelay llama a Mamery para darle la queja de que le van a hacer una huelga, etc. Y ambos tenían talleres de costura, que era la industria principal de Mayagüez en la época. Entonces esa canción se considera la primera canción de protesta obrera. Éramos un river aquí. Con el que es todo William Manzano. Y creo que en esta también está. Luego de pasar por el Big Bang de Willy Manzano, Mon Rivera triunfó junto al timbalero mayagüezano Mon Choleña con la agrupación Los Haces del Ritmo. En el Nueva York de los años 50, compartió escenario con grandes como Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito Grillo. Aquí estaba Mon en Mayagüez, no entraba nada. Mon en Mayagüez cortijo en sus manos. ¿Qué iba a pasar por entre medio de esos dos bravos? Rafael cortijo con Irmaj Rivera y Mon Rivera con la bombi plena. Ni yo respeto mucho la obra de Mon Rivera. Esto es una compilación de Mon Rivera. Esto es un disco bien raro. Cuando él está aquí en el piso, aquí ya tú sabes. Mon Rivera fue, era pelotero. Tenía un récord, creo que cinco dobles en un juego doble A. Jugó doble A. Era tremendo atleta. Un domingo fui a un juego en París Y allí me encontré a Pita Martí y estuve con él Wilson le habló inglés How do you feel with me? Y él le contestó Y hasta me asombré Yo no juego a Philo que juego a Cacher del Mayagüez Yo no juego a Philo que juego a Cacher del Mayagüez ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Tenemos que gente averiguar. Hay dos temas que te conté ahorita Que Edi Palmieri Acompañó dos temas Que es Lluvia con nieve Y en casa de Pepe Y bajo Palmieri Con lo que está de Palmieri Se encontraba Barry Rogers José Rodríguez Maneoquendo Un trabuco La perfecta Comenzando ya su primer LP Y como dato curioso Él usa los trombones Porque en el primer LP de Palmieri Experimentó con trompeta Porque todavía no había definido El sonido de la banda de trombones Que quien sabe Que aquí acompañando a Mon En esos dos temas Dijo wow este es el sonido La trombanga de Mon Rivera Marcó definitivamente El sonido de la salsa Nueva Yorkina Sin embargo Su trabalenguas mayagüesano No se escuchó en tiempos Del boom comercial salsero Me acuerdo que en este disco Vino Willy Colón Para esta época Willy Colón vino con Estor Lavó Celia Cruz Ismael Miranda Rubén Blades Y entonces el único que no estuvo En ese concierto Eso fue en el 78 Que el policía Roberto Clemente Estuve allí mano Una de las primeras veces Que yo Estor Lavó y Willy Y entonces el único que faltó La ausente fue Mon Rivera Porque ella estaba enferma Tenía empatito Willy Colón para los ensayos Tenía que buscarlo Y para grabaciones Meterse a los Beatles Y tanto en el Bronx Como en Manhattan en Brooklyn Buscando Escapiando Y eso Pero en esa última fase Que es triste No decirlo No decirlo Todo el tiempo No lo hablamos Pero esa es la realidad Y ahí Mira aquí está el famoso disco Willy Colón Se echabó el vecindario Este Que prácticamente Este es el La nueva Una nueva Etapa en su vida Que 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 Dicen No estoy seguro Pero me contaron De que Pues Willy Al principio Pues influyó mucho Por los trombones de Mon Y dicen que Una de las primeras veces Que Willy tocó trombones Fue que Mon En un baile Dio break Ah tu toca trombones Crepate ahí Y entonces que pasa Ya Willy en esta época Pues Willy Colón Grandes Ligas Y entonces al ver que el hombre Estaba en la parte Tú sabes De la rueda de abajo Pues le dio ese break Y mano Y ese fue un palo El limón El mismo de antes Con más agilidad Que donde estaban preguntan Yo le voy a contestar La muerte de Marzo 13 12 En 1978 La de Reina De una condición hepática Como consecuencia Del uso excesivo de droga Entonces yo le pedí permiso Al hombre un día Para hablar de esto En la escuela Para ver en el polio El departamento me dice No 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 Y eso fue lo que pasó En cuestión de De la Claro Aparte uno No vas a hablar mucho Pero el gusto De la figura No se quiere Pero Eso fue lo que lo llevó A que Viviera Apenas Del 24 Al 78 Es decir 24 años Unido más joven Que estuviera Estuviera Noventa y pico años Ya Esa la escribió su papá Esa la escribió su papá 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 Fabrício De Por De 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 Gracias por ver el video.